Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada. Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada. Sale a olvidar la pena y el sufrimiento, el novio la hizo llorar, mató su sentimiento, prometió palabras que se fueron con el viento, ahora ella le dice lo lamento, lo siento. Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera, le metí al baile por la música buena, dale champaña y se prenden candelas en mi nena. Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera, le metí al baile por la música buena, dame la champaña y se me prenden candelas en mi nena. Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada. Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada. Ese popo se perdió, esa mamacita tan chula, yo la vi en el club, imagino desnuda, tiene dos amigas que parecen de película, que donde quiera que llegan a hacer las demás lucir ridículas. Fue un hermoso golpó, yo te lo aseguro que como ella no hay dos, él le falló y ella se reveló, con sus amigas de rumba, salió, se le dio. Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera, le metí al baile por la música buena, dale champaña y se prenden candelas en mi nena. Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera, le metí al baile por la música buena, dame la champaña y se me prenden candelas en mi nena. Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada. Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada. Uo, oh, oh, baby, Ozuna, Chris Gedai, Odisea, por algo, Gaby Music, I know the high flow, I know the high flow, Maxion, por favor, me lo vi. Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Soy la 6 AM y quiero dormirme ya, pero no he podido desde que te fuiste, ya tú me hiciste. Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti, lo que hicimos yo lo quiero olvidar, con otras pero no sabes igual, ¿pa' qué te voy a mentir? Ando con culo, pero pienso en ti, lo que hicimos no lo quiero olvidar, lo quiero repetir, baby. Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te he dispuesto pa'l chino, pa'l vacilo. Baby, tú eras real, las otras plástico, pusiste hasta aliento a hablar romántico. Te pienso todos los días, uno no cambia un Mercedes por un Kia, sé que cagué la relación mala mía. Baby, no sé pa' qué peleamos, si podemos estar haciendo groserías. Condado, viste al mar, amanecimos ese día. Nos fuimos al 58 pa' la playa, pero nunca pensé que iba a ser el último día. Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti, ando activo con los títeres en la motora, a ver si te veo por ahí. Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti, lo que hicimos lo he querido borrar. Con otra chimba, pero no sabes igual. No te voy a mentir. Si me trago, solo pienso en ti, lo que hicimos no lo quiero olvidar, lo quiero repetir. Baby, un culo como el tuyo, cualquiera peca. Solo dime cuándo quieres que te meta. Que hoy ando con el combo, lo rompe discoteca. Es que, bebé, tú eres la neta, pero... Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar. Un perrito lento y adentro terminar. Solo falta que te decidas pa' irte a buscar. Un perrito lento y adentro terminar. Dame luz, que no sé. Dame agua, que tengo sed. Hoy quiero invertir lo que me gasté. Pero todas las sustancias son más de las tres. Dime, ¿qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí, no puedo dormirme ya. Pero no he podido desde que te fuiste, que tú me hiciste. Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Sí, llevo en la disco y pienso en ti. Lo que hicimos lo he querido borrar. Con otra, pero no sabes igual. ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo, pero pienso en ti. Lo que hicimos no lo quiero olvidar. Lo quiero repetir, baby. No quiero repetir pa' la p***a, pero nunca pensé. Sin mí va a ser mi último día. Déjate ver. Dime si hoy vas pa' la calle, bebé. Estoy en el cárcel pensándote otra vez. Quiero pinchar, pero me salió al revés. Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote. Vuelto a correr por la mía, arreglájate. Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño. Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas. Veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más cabrón si tú te sueltas. Dale hasta abajo que ese culo responde. Bebé, no te hagas, tú eres sonde. Yo sé todo lo que tú escondes. Tú y yo vamos a ser más de una noche. Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más cabrón si tú te sueltas. El party es más cabrón si tú te sueltas. Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, fluya. A ti muchas te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá. Un baile privado pa' que no sepas na'. Y ya pagamos tensión. Vine a buscarte, tú sabes la intención. Períamos esta canción. Después me dicen más que te pareció. Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando, pensándote y salí del caserío. Quiero probarte qué hacer. Esta noche, bebé, me traje la puerta por si me meto en un lío. Dale hasta abajo que ese culo responde. Bebé, no te haga tu erezón. Eh, yo sé todo lo que tú escondes. Tú y yo vamos a ser más de una noche. Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más cabrón si tú te sueltas. El party es más cabrón si tú te sueltas. Yo estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti. Los pines de esta fula, moto full de gasolina, sigas pistas, dos climas llegan. Con la guayita y me desespercho. Qué rico se lo metí esa noche. Hangueo, te fumeteo. Contigo todos los party son de perreo. Bebé, cuando te veo, yo te leo. Tú te pierdes, mami, yo te rastreo. Baby, me la paso, ya no, no tengo de otra. Hagamos que esta noche sea larga, bebé, porque la vida es muy corta. Dale hasta abajo que ese culo responde. Bebé, no te haga tu erezón. Eh, yo sé todo lo que tú escondes. Tú y yo vamos a ser más de una noche. Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más cabrón si tú te sueltas. El party es más cabrón si tú te sueltas. Resistencia. Escuelaos. Todos los días te imagino cómo te debes perder sin ese valentino. Con ese cuerpo asesino divino, ma. Que yo esté pensándote, para mí es normal. Todo lo que tienes a mí me gusta. Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal. Y si nos envolvemos no me asusta. Tienes caras de que te gustas. Ricky, Nati, no de lo romantic. Tú te ves cara. Kiki, classic, otro fantastic. ¿Cuál qué problema a ti? Tú tocándote, yo lo capo del troll. Tú sabes lo que me gusta. Sigue juzgándome que yo no voy a fantomiar. Te voy a coger la multa. Yeah. Baby, bienvenida al party. Tú eres una bandita, un cuerpo de barbiche. Dumbia desde que no tiene ID. Se pone en mi holly, se sube la faldilla. Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa. Una experta es una chimba. A la disco que llega y a la destroza. No le pongo freno si esas nalgas me las baja hasta el suelo. Si se hipota, no le gusta lo normal. Todo ese extremo. Déjame ver todo. Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido. Baby, welcome. Esta noche voy a hacerte todo lo que dije por texto. Yeah. Cara de que te gusta. Freaky, nati. Nada de lo romantic. Tú te ves cara. Bichis, classic, cuatro fantastic. ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por estar. Tú sabes lo que me gusta. Sigue juzgándome que yo no voy a fantomiar. Te voy a coger la multa. Wow. Mami, esto es un arresto. Te voy a cobrar esa mira y te cojo impuesto. Saca la esposa y el billón me presto. Ay, come and house to rest, que no me molesto. Yeah. Tú tienes cara de que eres una nati. Lo voy debajo de los cobles. Oh. Ninguno se compara. Mami, se culo de game of race. Oh, poor boy. Oh, my God. Tú te mueves así. Mami, you got me stuck. Ay. Peligrosa, pero I'm falling in love. Tú no vas a fantasmear. Te voy a cobrar la multa. Wow. Eh, eh, uh, uh. Felcio, felcio. Kaleo, 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 eh Julia, ay, this baby me go Ejo Mauro I just want all your approval Keep my heart, no need for a move up From your heart, let me be lucky If we end up being so close Let's go, she's still fucking home Fight it out of the party, love my shine, I made it work Kinda like my old bitch, libro like a drew Fuck it out of the party, love my shine, made it work Kinda like my old bitch, libro like a drew Fuck it out of the party, love my sharp, made it work Gracias por ver el video.